¡Hola! Buenas a todos. Vamos a continuar con Persona 4 Golden y el último día... Estamos por la noche. Pensaba que lo dejé en algún punto de esos en los que guarda automático. El último día... ¿Cosas en la nevera? No, mierda. ¿Plantar plantas? Cinco días, no. ¿Dojima? ¡Ajá! ¡Dojima va a aumentar! ¡Hay polleces! ¡Hay anime polleces que hacer! Podemos quedar con Dojima. No tenemos bichos para pescar y lo de los bichos me va a tocar las narices. El zorro de las narices se piensa resistir por el guardián, que es imposible de pescar. La tía del drama estaba para poderla subir, o sea que deberíamos quedar por la noche para poderla subir por la mañana, porque no iba a subir. Yukiko sí sube. Voy a guardar para que luego asegurarme de que tengo la partida guardada en otra ranura y no liarla. Vale, fantástico. ¿Bichos no hemos pillado? Voy a intentar pillar bichos, pero creo que no va a valer para nada, porque el bicho ese de las narices es legendario y no me sale ni pa' dios. Pero bueno, vamos a probar. Yosuke y Yukiko están, pero no hace falta porque ellos sí que van a subir. Aunque Yosuke no lo voy a jurar, no me acuerdo. No había pillado bichos, vale. ¿Al hospital se puede ir? No lo sé, pero ¿Dojima sube? Quedar con la tía de la frente también merece la pena. A lo mejor acariciar al gato. Me he intentado anticipar, no ha funcionado. Genji Beetle. ¿Este era el que necesitaba? Dame dos. ¡Uh! Creo que ese bicho era el que necesitaba. Es posible porque honestamente no me acuerdo bien del nombre del bicho que necesito. Pero puede que podamos ir a pescar, lo cual es bueno. Y voy a darle de comer bichos a Kijiko, que siempre mola. Pero... Yosuke honestamente creo que no hace falta quedar con él. Con quien sí no hace falta quedar es con... o la de la frente... o Dojima, que está pa' subir. Subir de verdad. Salvo que me pida alguna estadística, pero espero que no. Hablemos. Y también podemos trabajar aquí, que hay de to. Gente. Tengo bichos, por supuesto. Daimillo, Grasshopper, todos los que quieras. ¿Qué de esos tengo 20 o 30? Pescar días de lluvia, sí, siempre. Si ya veis lo que costó el puñetero mamarracho, imagínate si no, pa' que salga. O sea, que yo paso de quedarme media hora pescando, como se llamen, guardianes. ¿Y enfermeras? Anda. La enfermera también se puede quedar. Y Sayoko también va a subir de nivel. Sayoko, frente, Dojima. 1, 2 y 3. Ahora es la buena, venga. Sayoko, Dojima, frente, enfermera. Lo mismo me da. Pensar que la enfermera está todos los viernes y no sé qué días más. Miércoles, tal vez, y no sé qué. Dojima, quién sabe si se va a resolver el caso, si salvar el mundo por ahí él solo. Es el problema de Dojima. Pero lo que sea. Uy. Está dudoso. Vamos con Dojima. O vamos al río de forma aleatoria porque me equivoco de botón. Buen trabajo, río. Por ahí hay que pensar eso. Dojima, de repente, me voy a resolver un caso, no me veis en un mes. Y dices, ah, pues nada, Dojima. No pases por casa, así total. ¿Quién necesita que estés en casa? Nadie. Honestamente, Nanako sabe hacer la colada. ¿Qué más hace falta? No, realmente nada. La caja esa encima de mudanzas o yo que sé con el oso panda está ahí como 10 años, pero da igual. Pasemos tiempo con Dojima. ¿Estás tan aburrido? Bueno, espérate un momento. Todavía tengo unas cosas que necesito hacer, así que no puedo pasar mucho tiempo contigo. Dojima suspira, pero parece un poco feliz. Y no sé qué nivel teníamos ya, pero tiene que ser alto. No, ¿estás con el caso? Dojima está mirando intensamente algo. Parece información sobre coches. ¿Te vas a comprar un coche nuevo? Lo siento, pero tengo las manos llenas aquí. ¿Trabajando en casa otra vez? ¿Te vas a comprar un coche nuevo? ¿Quieres algo de café? ¿Trabajando en casa de nuevo, te vas a comprar un coche o quieres café? Puede que lo quememos, pero no pasa nada. El café con regusto ha quemado siempre está mejor. Lo sabe todo el mundo. Ha habido un problema en la grabación, pero ahora aseguro que está grabando y va todo bien. Puede que la parte hasta ahora se vea como el culo. Guay. ¿Quieres café? Ese es mi trabajo, no te preocupes por ello. Dojima sonríe. Y efectivamente, no paraba todo bien. No ha pasado absolutamente nada, todo va fantástico. O sea, estaba pensando sobre esto cuando hablaba con Nanako ahora, justo ahora, pero... Siento que ha cambiado un poco últimamente. No sé cómo ponerlo, es más fuerte. Siento que me están dejando atrás. Desde que llegasteis, esta casa se ha vuelto, bueno, hogareña. Si no estás nunca, o sea, tampoco puedes saberlo así de seguro. En los momentos que has estado, a lo mejor hemos podido actuar de forma distinta solo porque estabas, pero... Una casa no solamente es una gran caja, es un sitio para que la familia iba juntas, salvo cuando no estás, que es siempre. Reírse, llorar, luchar, o sea, pelearse, pasar la mayoría, la mayor parte de vuestras vidas juntos. Un sitio cálido, solamente voy a estar un año. Lo de cálido, estoy de acuerdo, hace calor todavía. Se me olvidó cómo era. Quería... Recuperar eso más que nada y aún así... Siento que lo he estado esquivando todo el tiempo. ¿Entiendes por qué? ¿Por Nanako? ¿Porque el asesino está suelto? ¿O porque eres un cobarde? ¿Entiendes por qué? ¿Por Nanako? ¿Porque el asesino anda suelto? No sabemos cuál de los dos, el del coche, supongo que el del coche se refiere, o el nuevo, el de ahora, o porque eres un cobarde. Y puede que tú seas el asesino, pero da igual. Puede que seas los dos asesinos, un doble asesinato. Mataste a tu mujer con el coche y luego te pusiste a colgar gente en las antenas, solo porque sí. Recordar que todo el mundo podría ser asesino. El oso de peluche podría ser asesino. De hecho, estoy casi seguro. No me refiero a Teddy, me refiero al oso de ese panda que está mirándome encima de la caja. Algo está tramando. Solo hay que ponerle mirando de un lado a otro y ya sospechas. ¿Por qué eres un cobarde? ¿Por qué no puedo fastidiar ningún enlace social? ¡Ja! Macarra, lo has dado en el clavo. Eso es exactamente. Dojima sonríe pacíficamente. ¿Ha pasado algo bueno en el trabajo? ¿Te han subido el sueldo? ¿Te han dado una semana de descanso y han dejado trabajando a Dachi? ¡Estás de buen humor! Ok. Estábamos en el mismo sitio, pero no estábamos conectados. Tú nos has acercado a los dos. Nos has juntado. El resto es problema mío. ¿Dónde? Dibujo la línea. ¿Dónde pongo la línea en esto? ¿Sientes la determinación de Dojima? ¿Qué nivel tenemos? Tiene que ser alto para que esta convirtuación haya salido ya. ¿Ocho? Pensaba que podría ser incluso nueve. Pero ocho. Ocho todavía. Bueno, bien. Tu poder para hacer arcanas es más mejor. Aunque no voy a hacer ninguna hora. Pero bueno. Nada que le den. Voy a beber esta noche. Bien. En una demostración de responsabilidad, Dojima. ¿Quieres que te acompañes? Y total. Ya. Desperdidos al río. ¡Anime! Vas a beber conmigo. Sin alcohol, por supuesto. A buenas horas. Lo has arreglado así. Porque te ha venido a la mente de repente. Espérate. Que esto a lo mejor no es lo mejor. Pero da igual. Si te desmayas antes que yo, estás bajo arresto. ¿Lo entiendes? Está bien. Voy a beber sin alcohol. Lo cual no impide que mis compañeros se emborrachen. O sea, que es una posibilidad. ¿Qué más da? Vale. Me viste con Dojima hasta que... Se desmayó. Hasta que... Sí. Se durmió básicamente y te fuiste a tu habitación. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Maravilloso! Cosas que ver. Buen trabajo, Dojima. Padre del año. Hoy está lloviendo, pero esta noche deja de llover. ¡Oh! Buenos días, Senpai. Bueno, si está aquí cayendo la de Dios. ¡Es Cristo! ¡Ah! Los exámenes empiezan el próximo viernes, pero... No me apetece el trabajo escolar. El auténtico asesino es algún otro. Somos los únicos que sabemos eso. Aunque podíamos decirlo a la policía, pero va, ¿qué más da? Si no actuamos, el caso se detendrá, se parará. Los exámenes son importantes también, lo cual no quiere decir que vaya a estudiar porque ya soy lo más listo que se puede, pero bueno. Los exámenes son importantes, ¿está bien? Yo tampoco puedo estudiar. Pero el caso... Un momento. Los exámenes son la semana que viene. Entonces habrá un par de... Ok, ya creo que sé lo que viene dentro de nada. Ya no puedo estudiar tampoco. Tampoco es que me haga falta. Eso no es bueno. Bueno, si caen tus notas, literalmente creo que no puedo hacer que mis notas decaigan. Ya soy lo más listo. Dojima-san puede que sospeche que algo ocurre. Por favor, haz lo mejor que puedas en los test por el bien del caso. De todas formas, solo podemos esperar a que el culpable haga su movimiento. Sí, solo podemos esperar, como siempre. Tenemos que no olvidarnos de mirar el canal de medianoche también. Es un momento crucial. Hablando de todo esto, ¿has oído hablar de enlaces sociales? Naoto, tal vez deberíamos ir empezando el nuestro. Solo digo. O tal vez podemos ver al gimnasia matemática... No, gimnasia inglés. Y de vez en cuando, cuando le apetece historia o matemáticas. O no sé qué nos explicó el otro día. Alguna mamarracha seguro. ¡Buenos días a todos! ¿Sabéis qué? Vamos a tener exámenes al final de la semana que viene. Guay. Está emocionadísimo. Espero que nadie sea una... Una... Una avestruz. Y esté perdiendo el tiempo sin hacer nada y estudiando. Pensaba que iba a decir que nadie fuera un gallina. Pero ha dicho avestruz y entonces me he liado. Que nadie sea un... Intento decir gallina otra vez. Un avestruz y pierde el tiempo sin hacer nada. Sin estudiar nada. No sé por qué el avestruz. ¿Por qué he dicho avestruz? Sí, eso me preguntaba. Porque es una metáfora común para alguien que... Evita... Las verdades inconvenientes. Como el calentamiento global, efectivamente. Viene de un... De una creencia... Equivocada, comúnmente. De que las avestruces... Entierran sus cabezas en la arena. Para... Cuando viene el peligro. Esto no es inglés y tampoco es gimnasia. Aunque está lloviendo, pero... 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 Yo que sé, inventate algo de gimnasia aquí dentro. Alguna actividad podemos... Se sienten... Para sentirse a salvo. Porque no puedes ver el problema. Un signo certero de intentar escapar de la realidad. No seáis como una... Falsa avestruz. Hay otro tipo de pájaro, sin embargo... Que tiene... Connotaciones de cobardía en inglés. Dímelo, polleces. Lo he dicho ya antes, sin querer. Sé bravo. Dime... ¿Qué palabra en inglés significa cobarde? Eh... Gallina. Nadie... Me llama... Gallina. Has dado la respuesta que es correcta. Sí, es correcto. Gallina. Y en español también. Es una palabra para cobardía. En inglés. Hay muchas teorías de por qué, pero... Sabes... Cuando te dan escalofríos cuando tienes miedo, ¿verdad? Eh... Parece... La piel... Eh... Pelada. Cuando pelas una gallina. De una gallina, espera. ¿Por qué se llaman entonces escalofríos y no... Gus por... Eh... ¿Gus es cisne? No. No, es... Es un pato. No recuerdo qué variante como de pato. Y no... Escalofríos de gallina. No tienen traducción literal. Pero se le llama piel de gallina por si te hace sentir bien. No importa. El punto es que necesitas enfrentarte a la realidad con valentía y preparar... Preparados para vuestros test de la semana que viene. Haz la respuesta correcta. Mi conocimiento ha aumentado si tú lo dices. Es pollo o puede que pan. Quién sabe. Es piel de pan. ¡Ah! ¡Guau! ¡Está calofrí! Yosuke, ¿no te han dicho que los exámenes son la semana que viene? No hay tiempo para lo que vas a proponer que tengamos que hacer. ¡Guau! ¡Está helando! Es verdad, estáis en octubre ya. Jop, tío. ¿Por qué nos juntamos en el tejado en un día como este? Sí, ¿qué es este motivo urgente del que quieres hablarnos, Yosuke-senpai? En serio, estaba ocupado entregando panfletos en Yoness. ¿Qué haces aquí, Teddy? Ey, te he visto intentando ligar con tías justo afuera de la verja de la escuela. ¿Ha habido alguna clase de progreso en el caso? Os necesito chicos, tenéis que ayudarme, sois los únicos con los que puedo contar. Por favor, ¿podéis dejar este fin de semana abierto? ¿Este fin de semana como en hoy y mañana? Esto pensaba que tardaba más tiempo. ¿No es lo que yo creo que era? ¿Era solamente en un fin de semana y ya está? Pensaba que duraba más. ¿Este fin de semana? ¿Tiene algo que ver con el evento que iba... a ver en la estación de policía de Inaba que ha sido cancelado? ¿De qué estáis hablando? La idol Kanamimashita estaba programado que fuera la jefa honoraria este domingo. Cosas que hacen con idols. De eventos publicitarios, básicamente. Yo que sé, visten a la idol de policía y la ponen a hacer el mamarracho un poco. Que siempre vende. Oh, Dios mío, la famosa Kanamim va a venir hasta aquí, a... El extrarradio, el pueblo de mierda asqueroso, alejado de la mano de Dios. Bueno, por cierto, esto es exclusivo de Golden. ¿Ah, sí que ya está haciendo trabajos como estos? La he estado viendo un montón últimamente en televisión. No sabía que pertenecía a la misma agencia que tú, Rise-chan. Quiero decir, si va a venir a Inaba ahora, la agencia está, obviamente, intentando utilizar todo el jaleo sobre mí a su favor. Así que, ¿cuál es...? ¿Qué importa? O sea, ¿qué es tan importante de que se haya cancelado, Josuke Senpai? Iba a haber una gran oferta en Junes para... para aprovecharnos del evento, pero ahora se ha ido a la porra. No es una broma. La policía tardó un montón en decidirse en cancelar el evento. Mi papá ahora está... realmente en un aprieto. Ha trabajado tan duro para montar toda esta cosa. Y ahora no puedo verle... Ah, sí. No puedo dejar que... que esto ocurra. Tío, es una oferta. Tampoco ha tenido tanto... ¿Qué ha cambiado? ¿El precio en las pegatinas de los precios? ¡Uh! Las etiquetas las ha cambiado. He oído que la policía no pudo prepararse para el evento porque yo había desaparecido. Lo siento, esto es culpa mía. Ah, literalmente también es un poco culpa nuestra. Tardamos un día de más del que podíamos haber tardado haciendo que el total fueran cuatro... No. Tardamos una semana más en rescatarte de lo que a lo mejor podíamos haberte rescatado porque el zorro no estaba contento. O sea, podía haberte rescatado mucho antes. Pero dije... El zorro necesito que me dé trajes gratis. O sea, que fue una cosa totalmente egoísta por mi parte. Sin embargo, no me verás disculparme. No, no es culpa tuya. No te culpes, pero sí. Parece que eso fue lo que ocurrió. Ok, entonces nos llamaste aquí. ¿Qué quieres que hagamos sobre ello? Por tal y como suena, tengo que decir... No creo que podamos ser de mucha ayuda. Quiero que todo el mundo me ayude con una serie de diferentes tareas. Hombre, ya sé que lo de las ídol son pasta en Japón, pero quiero decir... ¿Realmente esfuerzo por parte del padre? No lo veo, pero... Sí, va a ser una pérdida neta de pasta, pero... Pero quiero decir, realmente un esfuerzo del padre no lo veo. Pero vamos, sí que sé que pasta. Ídol es pasta. Y mira que ya digo, como hay 300.000 ídol. Hay más ídol que gente. Yo creo que son, ya digo, robots fabricados, pero bueno. Ya digo, es una cosa exagerada. Hay muchísimas. Risesan, bueno si pudieras. Ya sabes, hacer un evento en Yunes. ¿Quieres que me sustituya a Kanami? Eso tiene que ser un golpe bajo en tu autoestima, que si Rises, pero... Gordo, además. Así que no hay forma. ¿Es realmente tan malo? No lo sé, puede que sea su hijo, pero todavía solo soy un trabajo a tiempo parcial. Pero mi padre está siendo muy agradable por alguna razón. Creo que es posible que él pueda ser tirado si esta cosa caiga. Pero mi padre ha sido, ha estado últimamente, ha estado últimamente realmente, ha sido realmente bueno, ha sido realmente agradable por algún motivo. Creo que es posible que le despidan si esta cosa se hunde. Tenías que haber empezado por ahí, no como, uh, lo ha trabajado muy duro, ¿no? Que ha trabajado muy duro, sino que... Se va a ir a la porra por, yo que sé. Si eso ocurre puede que tenga que transferirme, tenga que irme a otra escuela otra vez, ajá. ¿En serio qué voy a hacer si eso ocurre? Cantar y... Apretones de manos solamente. ¿Autógrafos, no? Nada de autógrafos y nada que no pudiera hacer como estudiante de instituto. De otra forma me metería en problemas. Y solo lo haré si todos estáis en el escenario conmigo. ¿Qué? Espera, ¿no soy ninguna ídol? Podría ser un problema si la gente viniera a intentar reclutarme como una ídol. ¿Por qué no querías irte de Inaba? Yo también, ya tengo un contrato en exclusivo con Junesh. No creo que os estéis preocupando por las cosas adecuadas aquí. Pero si vas a cantar, ¿qué le supone que vamos a hacer en el escenario? Necesito una banda, por supuesto. Lo haré muy claro. No puedo usar trácas pre-recordadas. Pero, ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡No hay forma de que podamos sacarnos de la manga algo como eso! Tengo algo de experiencia tocando el teclado. Mi abuelo sugirió que tomara lecciones de piano cuando era más joven. Yo creo que hice un año o algo así muy de pequeño de piano. No me acuerdo de nada. Literalmente. De hecho, no sabría poner las notas en una... En una esta de música. Ya. Se me olvidó totalmente. 100%. Tengo uno que puedo traer además. Un teclado. ¿Estás dispuesta a esto? Este incidente es el resultado de mis acciones, después de todo. Voy a hacer lo que pueda para ayudar. Este incidente es el resultado de mis acciones. Después de todo, haré lo que pueda para ayudar. Naoto, gracias. Naoto, gracias. Si es música que necesitas, tengo una guitarra. No lo he jugado, pero... Si es música que necesitas, tengo una guitarra. Nunca la he tocado, sin embargo... Oh, espera. Accidentalmente compré un bajo una vez. Creo que está en el almacén. Por supuesto que te equivocaste y compraste un bajo. Yo su que ese es una cosa que solo tú... ¿Cómo compras accidentalmente algo así? ¿Cómo compras accidentalmente algo así? Apuesto a que pensabas que era otra guitarra. A lo mejor lo vendían en Tanaka. Si Tanaka me vende una guitarra o un bajo, yo lo compro. Sin pensar, amo. Debería tener algún tipo de instrumento musical en mi casa. Para... Fiestas... De las cenas, cuando la posada y eso. ¿Algún tipo de instrumento? ¿Algún tipo de instrumento? Oh, tío. Entonces está decidido. Buscar una canción que pueda cantar, que utilice un fondo instrumental, un fondo de banda. Vosotros conseguís los instrumentos y encontrad un sitio para practicar. En dos días. Por eso pensaba que esta escena iba a ser más larga. Dos días. Ok. Vamos a aprender a tocar una canción en un fin de semana con 15, 16 años. Me parece que no, pero bueno. Vale, intenta coger una fácil, ¿vale? Está bien, ahora que esto está ocurriendo, me estoy emocionando. Vamos a preguntar si podemos pedir prestado a la sala de música en la escuela. Anime polleces al máximo. ¿Entonces, qué vamos a hacer con esto? Solo he cogido cualquier cosa que podía encontrar que no la iban a utilizar la banda sinfónica. ¿Qué es eso? Es un gong. Bueno, ¡duh! Estoy bastante seguro que quería decir qué está haciendo esto aquí. Pensé que Chie querría tocarlo. Sabe, suena un poco... chinesco. Pensé que Chie querría tocarlo. Ya sabes, suena algo chinesco. No creo que eso realmente va a importar en este caso. Ah, no creo que eso vaya realmente a importar en este caso. Yosuke, intenta sujetar estos. Yosuke, intenta sujetar estos. ¿Ah? Maracas. Ya veo. Ya veo. Sí, te parece así cuando estás luchando. Intenta summonar tu persona mientras estás guardando estos. Sí, eh... Tienes esa pinta cuando estás luchando. Intenta invocar a tu persona mientras sujetas eso. Está bien, persona. Espera, no puedo invocarlo aquí porque lo has intentado siquiera. Yo elegiré esto entonces. Bien, la pandereta. Hey, mirad, mirad. ¿No se parece esto a mi abanico? La maraca, la pandereta, el gong chino, venudo conciertazo. Buen trabajo, equipo. Creo que está convencida que vamos a tocar para una fiesta en la posada. Venga, necesitamos cosas como guitarras en lugar de pequeños instrumentos de... apoyo. Como estos. Hey, yo tocaré la guitarra. ¿Por qué no te tomes la base? Puedo al menos enseñarte un poco. Eh, yo tocaré la guitarra. ¿Por qué no tocas todo el bajo? Por lo menos puedo enseñarte un poco. Déjamelo a mí. No me subestimes. Oh, maestro. Enseñame, maestro. O tocaré el kazoo. Todas las canciones suenan mejor con kazoo. Por lo menos de fondo en alguna parte. Déjamelo a mí. No me subestimes. Oh, maestro. El triángulo. Definitivamente. Un banjo. ¿Por qué no? Las maracas ya las tenemos, o sea que bien. Por lo menos. Maestro. Wow, nunca pensé que te oiría de llamarme eso. Yo tampoco. Mira estos movimientos tengo. Una locura de habilidad con... La guitarra eléctrica. Sí, pero necesitamos que toques la guitarra de verdad. No, no, no. O sea, la guitarra aérea. La guitarra de aire. Bueno, ya que vosotros dos y Naoto-kun habéis decidido lo que vais a tocar, pongamos a kanji en la batería. Porque por supuesto vamos a poner a kanji en la batería. ¿Me tomas el pelo? Ey, ¿por qué no puedo elegir? Porque eres el más físicamente apto y... Tío se te ve a la legua. O sea, antes de conocerte si de este tío va a tocar la batería. Seguro. Si estás delante parecerá una banda de metal. Y si está en la batería más todavía, prácticamente. Creo que estarías bueno en las baterías. Estás siempre golpeando y estomping en cosas, después de todo. Y con la camiseta esa. Creo que serás bueno en la batería. Siempre estás golpeando y... Sí. Y pisoteando en cosas, después de todo. ¿Cómo tiene eso algo de sentido? Tiene sentido. Entonces yo... Tomaré... Todas las... Encantadoras... Objetos de percusión. Hey, baby. Te... Haré escuchar los... Apasionados... Ritmos, o más bien... Sí, ritmos que fluyen de mi... Alma. ¿Así que eso nos deja a Yukiko y a mí? ¿Vosotras dos? ¿Qué tal el coro? ¿Hay una parte para eso? ¿Cantar? No, 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 no. No podemos hacerlo. Vamos a mantener algo. Vamos a ver. Lo que parece fácil. No podemos... Es como... No podemos hacer eso. Sujetaremos algo. Veamos, ¿qué parece fácil? Oh, ¿no parece esto? Por lo menos como una... Algo como una banda. ¿No se parecen algo a una banda? Sí, no creo que... Tenga mala pinta en absoluto. Trompete y saxo, por cierto. No está haciendo nada. ¿Está esta cosa rota? Estoy soplando, pero el aire... Lo atraviesa... Sin más. Así es como... Es para todo el mundo cuando empiezan. De todas formas, no tenemos mucho tiempo. Así que empecemos a practicar. No tenemos mucho tiempo, sin duda. Dos días. Me tomas el pelo. ¿Qué pasa con todos los tadpoles en este papel? ¿Por qué hay todas estas... ¿Por qué están todos estos renacuajos en este papel? No sé cómo se lee la música. Supongo que voy a tener que... Irme a otra escuela después de todo. ¿Practicasteis por vuestra cuenta hasta que oscureció? ¿Decidisteis reuniros otra vez mañana? Esto es paso automático de tiempo. Que no estaba en Golden. O sea, que menos tiempo. O sea, que no estaba en el normal. 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 ¡Gracias!